¡Hey que onda nation! ¿Cómo están? Me conocen como Jadex y bienvenido al canal señores El día de hoy estamos en un nuevo video, esta vez estamos en un video que básicamente quiero hacerlo Para que aclare un poquito de dudas acerca de lo que está pasando ahorita con zombies Como ya sabrán señores, nos acaban de presentar lo que va a ser Black Ops 4 Zombies Algo realmente super super extravagante como siempre Que nos sacó bastante bastante de tono Sin embargo señores, siempre terminamos con un final feliz Como ya saben señores, fue la presentación Así que en esta presentación nos dieron bastante bastante información Que no logramos procesar simplemente con verla la primera vez Así que vamos a verla muy poco a poco para saber todo lo que va a traer este Black Ops 4 por el momento Así que bueno señores, este Black Ops 4 va a constar con 3 mapas en su lanzamiento De los cuales su nombre son 9, Voyager of Despair y Blood of the Dead Los dos primeros cuentan la historia acerca de nuestros nuevos personajes Y la nueva historia que va a tomar en estos futuros Call of Duties Y Blood of the Dead es una continuación a nuestros personajes principales que todos queremos, los primis Muy bien señores, tocando los mapas vamos a presentar a nuestros nuevos personajes Como en todos los Call of Duties tenemos 4 personajes principales que nos van a estar acompañando en esta historia Y son Scarlet, Diego, Bruno y Shaw Nos lo introducen como son personajes que simplemente se juntaron de acuerdo a sus experiencias Sin embargo parece que están al mando de alguien No vamos a meternos en temas profundos hasta que no sepamos más información Así que por el momento vamos a dejarlo por ahí con esos personajes Así que bien, una vez sabiendo de estos mapas que va a tener Black Ops 4 También nos presentaron lo que va a ser los nuevos modos de juegos Que como tal nos presentan un Black Ops 4 como un modo de zombies nuevo, fresco y para divertirte con tus amigos Marca el principio de una nueva historia independiente a la Ether bastante importante Que tendremos un nuevo enemigo, que eso ya lo sabíamos Y los enemigos serán de una orden antigua, que esta vez estamos hablando de una orden alquimia Así que bien, nos introducen que en este modo de juego Zombies van a darnos la herramienta para poder hacer, por así llamarlo, modos de juegos personalizados Y con esto se refieren a Custom Mutation En este se va a incluir que tú puedas cambiar las reglas La velocidad de los zombies El daño que puedas infligir tú como personaje Los factores de la caja La salud también El daño que puedas hacer a los zombies Y etc Realmente nos dijeron que son 100 herramientas para poder hacer cada partida diferente y única Sin embargo no nos dan un tema muy específico Así que por el momento también dejémoslo ahí Después de eso también nos introducen un modo de juego que se llama Callings o Llamadas Que esto más que nada van a ser como los retos diarios, semanales o mensuales que tiene la comunidad Ya lo hemos estado viendo en los antiguos Black Ops 3 y también World War 2 que lo metieron Donde la comunidad se une para poder tener un beneficio en común Y ahora señores en este Black Ops 4 incluyeron la ayuda de la IA en zombies Por lo tanto si es que tú eres un jugador solitario y no tienes muchos amigos O conexión buena Van a incluir el tema de los bots para que no sientas que estás jugando solo Después de esto señores nos introducen el tema de Zombie Rush Que básicamente este también es un nuevo modo de juego Por lo que escuché y estuve viendo esto puede ser como un modo competitivo de zombies Sin embargo me causa un poco de conflicto porque en esa misma presentación dice que la gente nueva y vieja puede jugarlo O sea que se acopla para todo tipo de jugador Sin embargo por la propuesta que puso acerca de que en este modo de juego todos se pelean por ser el mejor Esto podría ser el modo competitivo de zombies O tal vez lo mal interprete y pueda ser simplemente otro modo de juego Donde las cosas sean mucho más rápidas y con más dificultad Tal vez puede ser un modo sobrevivencia donde simplemente pasas minutos, horas Aguantando en una zona bastante, bastante pequeña Como tal fue lo que vimos en el primer mapa Así que por el momento no tenemos una información concreta de lo que es de este modo de juego Pasamos ahora con la descripción de los mapas Como ya sabemos el primer mapa nos cuenta una historia bastante, bastante rara y muy diferente Ya que salimos y somos personajes romanos Donde solamente tenemos armas cuerpo a cuerpo Y nos dedicamos a matar zombies por entretenimiento Este mapa lo quiero tomar como que va a ser un modo de juego La verdad no le veo mucha historia o mucho easter egg Tal vez un pequeño cameo acerca del easter egg Y también un pequeño cameo acerca de la historia Sin embargo opto que va a ser un modo de juego Aunque no estoy 100% seguro Por otro lado pasamos con el siguiente mapa Y en este siguiente mapa nos introducen la historia de los mismos personajes En busca de un artefacto que al parecer va a ser una especie de cetro Que va a poder convertir a los zombies En el cual está avientado en un barco Que está a punto de estrellarse con un iceberg Y por último señores pasamos con el mapa muy importante para muchos de nosotros Y es Bluff of the Dead Que básicamente es un remake de Bluff of the Dead No estoy 100% seguro si va a ser totalmente igual O si le van a agregar nuevas zonas Opto por la segunda opción Sin embargo por el momento lo único que sabemos es el pequeño teaser que nos enseñaron Ahora señores voy a dar una pequeña opinión acerca de lo que yo opiné de este trailer La verdad no sé si es que vaya a subir una video reacción Porque mi video reacción fue muy rara La verdad si me tomaron bastante bastante en curva acerca de los mapas No sabía que pensar Y la verdad no sé si valga la pena la video reacción Ustedes dejenlo en comentario Sin embargo una opinión sincera es que El juego como tal se ve bastante bueno Se ve bastante fresquito Todo lo que le van a estar incluyendo a zombies Me parece una idea bastante bastante acertada El de que nos den la opción Para poder jugar zombies las veces que queramos Y que no nos aburramos Porque siempre era exactamente lo mismo Subir rondas Subir de prestigio Y volver a hacer exactamente lo mismo siempre Y ahora que vamos a tener un poco de modos de juegos Yo creo que va a ser bastante bastante importante Para la comunidad de zombies Y que se mantenga viva por mucho tiempo Refiriéndome a la opinión acerca de estos mapas Los mapas como tal a mi si me llamaron la atención El primero creo que fue algo bastante bastante mal Para introducirnoslo Es decir hemos estado esperando Black Ops 4 por muchísimo muchísimo tiempo Y lo mínimo que queremos ver era algo súper súper mejor Que dejar a Black Ops 3 como un juego malo Y nos introdujeron con ese mapa bastante bastante raro Donde básicamente nos convertimos en gladiadores Y comenzamos a luchar con zombies con armas cuerpo a cuerpo Y con ese artefacto la verdad a mi me pareció un poco malo esa introducción Sin embargo creo que es bastante importante señores Porque yo creo que Jason Blondel ya quiere darle final A la historia de los primis Y introducir la historia de la alquimia Siento yo que este Black Ops 4 va a ser la última vez que vemos a los primis La verdad no quiero que extiendan la historia más de lo que se pueda Sin embargo el primer mapa como tal no terminó de llamarme la atención Sin embargo señores pasamos con el siguiente El siguiente es un mapa bastante bastante bueno Yo creo que va a dar mucha jugabilidad el hecho de que estemos en un barco Haz ilusión totalmente al Titanic con su choque Y la verdad no me llamó la atención las primeras veces que lo vi Lo tuve que ver 50 veces para tolerarlo Y decir ok no se ve tan mal Se ve bastante bueno como tal se ve muy 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 diferente A lo que es Black Ops Zombie anteriores Así que como tal estoy abierto a que me sorprendan Con unos nuevos modos de juegos Creo que es el mismo modo de juego con una esencia totalmente diferente Como lo fue en Shadows of Evil Y al final de cuentas me gustó bastante Así que yo simplemente espero que esto no nos defraude Y ya por último señores no tengo nada que opinar De Bluff The Dead Simplemente lo estoy esperando con muchísimas ansias Y no me estoy especulando nada para ir totalmente fresquito Cuando lo juegue Sin embargo me gustaría saber que opinan ustedes ¿Les gusta? Tal vez no Como tal está un poquito más confirmado que va a haber dos historias Por lo tanto va a ser la historia de los primis Y también la historia de los nuevos personajes Así que sabiendo eso me gustaría saber su opinión Y así que nada señores Por el momento eso fue todo acerca de este pequeño reveal Pues hay también cosas acerca del Barrio Royale Donde también vamos a tener incluido a nuestros personajes zombie Para poder jugar Y sin embargo también está el multijugador Por si es que también no lo llegaron a ver Sin embargo no me centro en eso Así que nada señores Eso fue todo lo que vimos en todo este reveal de Black Ops 4 La verdad fue bastante bastante hypeante No me meto en temas importantes acerca de la historia de cada mapa Porque no me gusta teorizar Antes de que salgan los mapas Y confundirme Y al final de cuentas Que no sea nada de lo que pensé Así que por el momento Esto se lo dejo a mis amigos Verroc y Pride Que son los que sé que dominan un poquito Esas historias Sus canales están abajo en la descripción Para que pues más o menos Estén al tanto de la historia Así que nada señores Espero que les haya gustado este video Si les gustó pueden dejar like Compartir y suscribirse Saben que Black Ops 4 Ya viene en camino Y obviamente este canal Va a estar bastante bastante activo Con zombies Así que nada Deja tu like Suscríbete para más videos Y también sígueme en Twitter Que es bastante importante Que me dejes ahí Porque ahí siempre Subo todo lo exclusivo Que va saliendo Acerca de Call of Duty Así que nada Nos vemos para el próximo video Cuídate bastante Bye bye Chau 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 Chau